En la tierra, al principio de los tiempos, con palos y piedras sobrevive. Más tarde en la lucha por el feudo, ya no importa tanto el alimento. Miles de años de actos primitivos, que privan de libertad la vida. Guillocinas, bombas, guerra fría, para acabar con la humanidad. No sé yo quién pide más piedras. La historia, si no refleja, no es la solución. Tu cabeza es más peligrosa que cualquiera de ellas. La historia, si no refleja, no te dará razón. La historia, si no refleja, no te dará razón. La historia, si no refleja, no te dará razón. O casi mejor, vamos a pensar. No seré yo quién pide más piedras. La historia, si no refleja, no te dará razón. La historia, si no refleja, no es la solución. Tu cabeza es más peligrosa que cualquiera de ellas. Ellos, la historia, si no refleja, no te dará razón. Ellos, la historia, si no refleja, no te dará razón. La historia, si no refleja, no te dará razón.